Buenas noches, damos inicio a nuestra emisión con esta noticia que conmocionó hoy al país. La avioneta que se estrelló en área de trabajadores preparaba una actividad pública en el zoológico La Aurora, zona 13. Lo que hubiera pasado es impensable. Una avioneta tipo Paper Azteca TA-23, a nombre de Multiservicios Aéreos Sociedad Anónima, que despegó de la pista de aterrizaje a escasos minutos del mediodía, reportó a la torre de control que realizaría un mapeo de vuelo corto. Segundo, después se precipitó a tierra, quedando totalmente destruida y consumida por el fuego. Luego de caer en el área de mantenimiento del zoológico La Aurora, muy cerca de los fuegos metánicos, transformando los momentos de diversión en angustia y miedo, dejando el saldo de tres personas fallecidas que viajaban en el interior de la aeronave, y herido a un trabajador del zoológico, que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo. Por otra parte, socorristas reportaron que al menos tres visitantes resultaron con quemaduras leves, y posteriormente abandonaron el lugar sin ser atendidos. Por ser un día sábado, el centro recreativo por lo general es muy visitado, por lo que al percatarse del desplome de la aeronave, corrieron en medio de la angustia y el miedo, con el fin de poner a salvo sus vidas, tanto visitantes, vendedores y trabajadores del zoológico. Afortunadamente salieron ilesos, mientras que los cuerpos de socorro trabajaron en el sitio del accidente para evacuar a 80 trabajadores y particulares. La primera unidad en llegar al sitio de la emergencia fue la número 4 de los bomberos de aeronáutica civil. Estos ya se habían percatado del desplome al ver que el piloto no levantó el vuelo con la fuerza necesaria. En medio de las operaciones de sofocamiento se vio a una persona no identificada, que solicitó a los socorristas abandonar el lugar, que no acreditó autoridad para su presencia. No obstante, las causas por las cuales la avioneta privada pegó a tierra se desconocen, y son investigadas por las autoridades correspondientes. Al parecer, previo a caer, se enviaron llamados de emergencia a la torre de control, realizando maniobras para tratar de regresar hacia la pista, aprovechando la cercanía de la misma.